Primero, la cuestión de los rebrotes, porque en España, al igual que en gran parte de la Unión Europea, la famosa curva se estabilizó, han llegado a la fase de la nueva normalidad, que esto es convivir con el virus. Vimos imágenes de Barcelona, por ejemplo, con los bares abiertos, con la gente caminando, etc. Pero, desde hace rato que hay preocupación en Cataluña, por ejemplo, en toda la región que incluye a su capital, a Barcelona, respecto a que nunca antes, o al menos en el último mes y medio, vieron crecer tanto la cantidad de contagios. O sea, en este momento, hoy, están en la peor etapa desde que se llegó a la nueva normalidad. Y temen rebrotes. De hecho, la gobernadora de Cataluña dijo, estamos en un ultimátum, le pedimos a la gente que se quede en sus casas, así como un déjà vu de lo que era marzo. Por ahora es opcional, pero está la posibilidad de que sea algo obligatorio. Mientras que en Madrid, también no hay cierta preocupación porque hay rebrotes. No sé si ya tenemos la comunicación con un periodista allí en España. Sí, claro que lo tenemos. Está Felipe Romero con nosotros. ¿Cómo estás, Felipe? Buen día. Hola, muy buenos días. Muy bien. Bueno, contanos, vos estás en Madrid en este momento. Contanos cuál es la situación en Madrid ahora. Mira, ahora en Madrid lo que ha pasado es que, por ejemplo, desde la semana pasada se ha comenzado a ser obligatorio por primera vez el uso de los barbijos al aire libre, tanto sea, y al aire cerrado en los espacios públicos, cosa que antes no se hacía. Ajá. El ocio nocturno se ha limitado hasta el 1 y media de la mañana, no se extiende más que eso. Pero bueno, debido a los rebrotes este fin de semana, por movida solidaria de todo el rubro de ocio nocturno, han decidido voluntariamente cerrar la actividad. Porque, bueno, evidentemente la mayor cantidad de rebrotes se han dado en el ocio nocturno, justamente. Claro. Y, bueno, acá en la Argentina, sobre todo en Capital Federal, en el conurbano también, se está dando este debate respecto a que los jóvenes se están facilitando, quizás un poco por responsabilidad, otro poco porque, bueno, vayan a saber por qué, son los que por ahí, como no son el blanco del coronavirus, son los que en general la transitan más o menos bien, en comparación con las edades de riesgo, los grupos de riesgo, y que son ellos los que están haciendo que el virus se siga moviendo. ¿En España pasa algo parecido? Claro. Hace unos días se conoció una cifra donde prácticamente la mayor cantidad de casos de rebrotes que se estaban dando eran asintomáticos. Claro. Entonces esto también preocupa un poco a lo que es porque la gente no toma conciencia ya que no siente los efectos. Entiendo. Y cambiando de tema, Felipe, hablando de, bueno, de tu tocayo, el rey de España, y de su padre, Juan Carlos, ¿se sabe dónde está el ex rey a esta altura? Después del escándalo que fue en su momento, los presuntos casos de corrupción, sus amantes, etc., él decidió irse del país, se lo comunicó por carta a su hijo, la leyeron todos esa carta, y ahora sabemos dónde está. Mira, hasta ayer se suponía que estaba en Portugal, en un momento se suponía que podía estar en República Dominicana porque tiene un amigo muy cercano con un complejo hotelero, pero se confirmó desde ese país que todavía no había ingresado y recién hace unas horas se pudo conocer mediante una investigación de un medio que el mismo lunes, cuando se hizo pública la carta a la tarde, es decir, que él ya a la mañana estaba en los Emiratos Árabes, estaba en Abu Dhabi, en uno de los hoteles más caros del mundo, que se presume que todavía sigue ahí y que no ha presentado ningún tipo de actividad debido a las altas temperaturas que se registran en el lugar también. Claro, claro, está encerrado con aire acondicionado el ex rey. Y la última pregunta, Felipe, mientras tanto, ¿no? La percepción respecto a la monarquía, una pregunta trillada, pero que la hacemos siempre, porque van variando los hechos, ¿no? En España, ¿cuál es? En general, ¿no? Respecto a la monarquía, el rey Juan Carlos, le aclaramos a muchos, tuvo un rol fundamental en la vuelta a la democracia, después del franquismo, medio que con eso pudo amortizar muchos años de mandato, ¿no? Porque decían, bueno, el rey nos salvó de la dictadura, estamos en democracia, pero después se fue a cazar elefantes a África, está envuelto en algunos casos de corrupción, su yerno tampoco hizo muy bien las cosas. Y entonces, ahora, ¿qué opinan de la monarquía en general? Mirá, se ha revivado este debate de la monarquía y ahora, desde que se ha ido, el año pasado, él renunció a su actividad pública, volvió a subir la imagen positiva de la monarquía acá en España. Sin embargo, hay muchos grupos estudiantiles que están reclamando por quitar el nombre a calles, a espacios públicos que tienen el nombre de Juan Carlos I, pero por ahora, la medida más próxima es que ha impactado positivamente a la monarquía. Sin embargo, el presidente y los partidos, bueno, de su vicepresidente también, que es de otro partido, aseguran que en la corte de vuelo larga la monarquía no se va a sostener. Claro, sí, sé que los partidos de izquierda, o bueno, Podemos, etc., no les cae bien. Pero, en general, decís, subió la imagen de la monarquía, pero más o menos, en porcentaje. ¿Cuántos están a favor y cuántos en contra? Más allá de que haya subido. Había sido muy pareja y desde ahora, desde que se ha ido, había aumentado casi una diferencia de 15 puntos. O sea que está en... La media positiva superior estaba cerca de 45 y 60, más o menos los números que se manejaban. Según una encuesta de un medio de aquí también de España. Está bien. Bueno, pero sigue medio miti-miti la cuestión, ¿no? Habrá subido, antes era poner dos tercios, no, un tercio sí, ahora está miti-miti, pero que tampoco es que hay una totalidad de la gente que, bueno, que desea que sigan... Y todo esto es muy reciente también, hay que ver, este cambio que se está dando es muy reciente, hay que ver en un prolongado tiempo también, seguramente se vuelve a ser equitativo. Clarísimo, Felipe, te agradecemos mucho tu tiempo, ¿eh? No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. No, un placer. Bueno, Felipe Romero, ¿sí? Periodista, por lo que ves él allí en Madrid. Vamos a una pausa, en ratito vamos a hacer un repaso de...